¿Qué es el barrio El Maitén? Nos encontramos en el barrio El Maitén, es muy cerca del límite con el barrio cooperativo 258, por eso ayer habían datos cruzados en este sentido. Es el barrio El Maitén, justo en el límite, donde se produjo un incendio de estructura muy importante, dos estructuras grandes, consumidas por completo. Ahora hay todo un grupo de vecinos, colaboradores, también integrantes de una congregación religiosa, que están dándole una mano a la familia que ha sido afectada. Me imagino lo duro de este momento, ¿no? Sí, seguro, sí. Sí, duro porque es un trabajo de años que vengo construyendo departamento para mi hijo, y bueno, en mi casa recicló producto de que fui ayer a la Murcia a apagar el gas, y no me quisieron aceptar lo que llevaba, y bueno, me dio la obligación de hacer fuego, y bueno, lamentablemente el fuego que hice en la chimenea saltó un sillón que tenía, y eso fue lo que produjo el incendio. Mientras yo estaba en el baño y aparecí, ya el fuego ya estaba, había quemado todo el sillón, todo el colchón, y eso, bueno, impidió que nosotros lo pudiéramos apagar con mis hijos. Aparte del humo tóxico del colchón, el humo tóxico del colchón este no me impidió a sacar nada. Encima se nos cortó la luz a los cinco minutos porque se produjo un corte en circuito. El humo, más la luz cortada, no pudimos hacer nada. Raúl, esto me lo contaban recién tus amigos, colaboradores, vecinos que están aquí trabajando para ayudarte. Vos te quedaste sin gas hace un par de meses y tuviste que improvisar una calefacción sin gas. Que era la chimenea, que justamente hacía fuego todos los días, y bueno, tenía siempre el cuidado de... Y ayer no tenía más leña, así que agarré lo que tenía, que era madera, alguna madera que había destruido de la obra, que eran algunos pedazos de pino, legón, de ciprés, y bueno, y eso, como usted sabe, te provoca muchas chispas. Entonces, bueno, producto de eso y bueno, y de que yo en ese momento me tuve que ir al baño a bañar y bueno, pues yo demoré unos diez minutos y cuando vine ya no pude hacer nada porque todo lo que tengo en mi casa de material eran muebles muy antiguos, secos, digamos, entonces todo eso... Ardió enseguida, ¿no? Ardió todo enseguida y abarcó toda la casa. Encima los bomberos se demoraron mucho tiempo, vinieron con la bomba sin agua, ¿no? De no creerlo, porque demoraron como cuarenta minutos. Cuando vinieron les decía que por favor me apagaran esta parte para que no se me quemaran el resto, pero no se pudo. No pudieron porque no tenían agua y al rato padeció el spliff. Y encima los vecinos, por ayudar, pusieron los autos y bueno, podía pasar la... el, digamos, la bomba para poder ingresar hasta acá y poder apagar. Me imagino, la desesperación, uno entiende la desesperación de todos, ¿no? Pero a veces ese tipo de acciones no colaboran. No. Encima me descompuse, me tuve que ir afuera, me no podía creer. Me tuve que ir al hospital porque se me subió el azúcar, porque soy diabético. Y bueno, y eso, eso fue lo que pasó lamentablemente. Ahora hay que comenzar de vuelta. Un trabajo de muchos años. Que bueno, que vio como quedó canalizado en nada. ¿Salvaste nada? No, nada. Nada de nada. Usted ve todo, le sacaron fotos los chicos, todo lo que es la heladera, los calefactores. El termotanque que está ahí en la cocina. Las camas, todo, la ropa. Es más, había la plata que había llevado a Muse ya en la traje y la dejé en mi dormitorio y se me quemó también. Así que bueno. Usted fue con la platita que se había juntado y resultó que no alcanzaba para pagar. No alcanzó. Tengo los papeles, si querés se los muestro, donde tenía un turno para el viernes. ¿Por ahí está el papel que están? No, está bien, no, no, le creemos Raúl. O sea, no hace falta. Un comprobante que un papel que me dieron para el viernes que fuera, yo le dije yo, de acá viene junto a la plata. Y bueno, lamentablemente pasó lo que pasó por la burocracia, por el sistema, no sé. Hacía, mi señora que está en Chile por la pandemia, era el titular del, digamos, del gas. Entonces yo no podía hacer mucho. Y ayer fui por última opción para poder arreglar y no se pudo. No se pudo porque no me alcanzó la plata que llevaba. Lamentablemente. Y tuviste que improvisar y una casa que no está preparada para tener una chimenea, acusó recibo. Exactamente. Y bueno, usted ve que todo esto del gas me lo instaló una musa en el año 1993. Y bueno, es algo que hicieron ellos. O sea, no está mal hecho, no fue un producto que se entendió por el gas. Si no, fue, lamentablemente, el fuego. Acá tiene. A ver. ¿Me atendió el señor este? No sé cómo que se llama. Sí, sí, está bien. No, no, es un... Ahí está el monto que me faltó. Acá está el monto total. Y es la titular. ¿Este es el monto total que tenías que pagar? Como mínimo. 37.272 pesos. Pero el total de la deuda es 80 y algo. Y tenía que pagar un tanto por ciento. Y no me alcanzaba. La verdad que yo llevé lo que... Aparte, tu señora está en Chile, varada, y entonces no podías hacer el trámite. No podía hacer el trámite porque me voy a ir a la titular. Y bueno, mi vecino acá al lado, no sé cómo hizo, que me sacó un turno para que yo pueda arreglar. Y bueno, no pude. Lamentable no. Raúl, ¿qué sentís ahora que te están colaborando, sacándote de tu vida? Claro, él trabajó toda mi vida. Yo soy hermano del igreso, yo asisto. Y bueno, no sé. ¿Qué más puedo decir? Raúl, si te pueden ayudar, si la gente te puede ayudar, ¿cómo puede hacerlo? ¿A dónde tiene que acercar las cosas? Acá en la iglesia de Metodista Pentecostal, yo le di el número. Tiene su tarjetita también. El señor acá es el que tiene que ver con temas de relaciones públicas. Y él puede hacer... Él va a recibir la ayuda junto con mi hermano que lo tengo acá al lado. 15-4-6-1-0-9-70. 15-4-6-1-0-9-70. Esto se canaliza acá al frente de la iglesia de Metodista Pentecostal de Pastor Alberto Cárdenas, donde yo asisto. Y bueno, ahí vamos a acoplar todo lo que se pueda.